Con ustedes, Naldi Saltaña Bienvenida, buenas tardes Con tu grupo Me encanta Te quiero, te quiero Del corazón Muy buenas tardes, mi gente linda Vamos, vamos, Naldi El Perú te reclama, el Perú te pide Vamos a cantarte Qué bonitos ojos tienes Te lo paré Qué bonitos labios tienes Te los besaré Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Y no sé lo Perú Y báinalo Y báinalo Y báinete Toma, vamos Siga, siga Y ahora El encanto De quien, de quien De corazón Con estas hermosas canciones Lindos éxitos Para hacerte bailar Para hacerte disfrutar Mi gente peruana Mi gente de Ecuador Chile, Bolivia Argentina Quiero ver En tus lindos ojos Una lágrima Que brota por mí Una lágrima Que brota por mí Si tú lo quieres Amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo Siempre en mi corazón Si tú lo quieres Amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo Siempre en mi corazón Bésame Y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Guéilalo 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 Sigue sonando El encanto ¿De quién? ¿De quién? Mi corazón Con sabrosura para ti Mi gente Ahí Muélete 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 Toma Oye Mercadis Producciones Y dónde están los aplausos Señores Aplausos Aplausos Aplausos